Una vez más presente Río Negro, trabajando en el marco del stand de la Argentina, del stand del Instituto Nacional de Promoción Turística, y bueno, trayendo de manera integral la oferta de Río Negro de todas las regiones de la provincia, tanto nuestra cordillera, la costa, los valles y la región del Estepa, la región sur también, siempre con esta mirada de que tenemos una buena inserción internacional en los destinos desarrollados, pero estamos proponiendo llevar adelante un trabajo de promoción y desarrollo en la provincia de manera integral, donde no solo trabajamos sobre los destinos desarrollados, como son por ahí los de Cordillera, Bariloche o las grutas en la costa, sino sobre los emergentes de producto y de sistema turístico que proponemos en la provincia, que tienen que ver con la oferta del valle, integrando la actividad de vitivinicultura, el registro de las bodegas turísticas y el trabajo sobre la línea sur, sobre el producto Estepa y la región sur, que realmente tiene un potencial enorme y va creciendo poco a poco. Bueno, España como el epicentro hispanohablante, digamos, de Europa, es un mercado prioritario históricamente tanto para las acciones de promociones nacionales como de la provincia y las ciudades que tienen sus entes, por lo cual es muy importante acompañar, tanto desde lo comercial como desde lo institucional, este espacio de promoción. Otra vez Río Negro, en Fitur, muy contentos de seguir promocionando nuestra provincia, de seguir el contacto con los operadores, con la prensa especializada de España, y bueno, de seguir posicionando nuestros destinos y nuestros productos en los programas de los operadores emisivos de España hacia Argentina. Bueno, siempre en Río Negro tenemos tres destinos muy consolidados, como Bariloche, El Bolsón, Las Grutas, que, bueno, su oferta ya es conocida mundialmente, especialmente todo lo que tiene que ver con la cordillera, el turismo aventura y demás, pero nosotros también venimos a mostrarles y a contarles sobre nuestros destinos emergentes, como pueden ser, por ejemplo, la región de La Estepa, donde se realizan todas las actividades de turismo aventura, donde está la trochita rodando este museo viviente que el año pasado cumplió 100 años y que continúa su movimiento. Por supuesto, el tren patagónico que atraviesa nuestra provincia de este a oeste, que une la cordillera con el mar. Y hablando de mar, todo lo que tiene que ver además, por ejemplo, con nuestra capital provincial, con Viedma, con el Río Negro, que desemboca ahí muy cerquita en el mar, con toda la oferta de avistaje de fauna marina. Y, por supuesto, no me voy a olvidar de Los Valles, que es una región muy importante que tiene que ver con la producción en nuestra provincia, con los valles irrigados, con el Río Negro como corazón de esta región y, por supuesto, con los caminos del vino de Río Negro en nuestra provincia, donde, bueno, las bodegas han abierto sus puertas al turismo, han realizado trabajos de capacitaciones, de mejoras en sus instalaciones, y ahí están entonces ofreciendo sus vinos.